Hola a todos. Otro artículo del Código Civil y Comercial modificado por el DNU 70 del 2023 es el 960. De vuelta, con la idea de preservar la autonomía de la voluntad, la libertad contractual, se le pretende poner un límite a los jueces. En el texto del artículo 960, con esta modificación, se elimina la posibilidad de que los jueces puedan modificar de oficio el contenido de las cláusulas del contrato. Solamente pueden modificarlo a pedido de parte. Claro, dicho así, parece como si en el anterior texto del Código los jueces pudieran modificar las cláusulas de oficio de manera caprichosa, porque se les da la gana. No es así. En el texto del 960 se planteaba que los jueces pueden modificar las cláusulas de oficio cuando se observe de manera manifiesta una afectación al orden público. Y esto va a seguir siendo así, aunque sobreviva esta modificación del 960, porque, como ya venimos diciendo en otros videos, el contrato es una especie de acto jurídico y toda la teoría de las nulidades contractuales no ha sido modificada. Por lo tanto, siguen, entre otros, los artículos 386, 387, 389 del Código Civil y Comercial, con plena vigencia, estableciendo que los casos de nulidades absolutas pueden ser declarados por el juez de oficio, y que, en el caso de nulidades parciales, es decir, cuando una parte del contrato o del acto jurídico es declarada nula, el juez puede integrar ese acto jurídico o ese contrato reemplazando esa parte del contrato que ha declarado nula por otra, atento a la finalidad del acto jurídico y los intereses de las partes. Por lo tanto, la modificación es, además de innecesaria, además de urgente, para nada urgente, más allá de las intenciones que haya tenido el poder ejecutivo al sacar este decreto de necesidad de urgencia, más allá de que con esto pretenda un regreso a la autonomía de la voluntad, o a la plena libertad contractual, o a la frase que se le quiera utilizar, no le quita facultades a los jueces. Y tengamos en cuenta algo. La inmensa mayoría de los contratos que realizamos las personas diariamente son contratos por adhesión a condiciones generales y o contratos de consumo. Los contratos paritarios en los que la autonomía de la voluntad se despliega de manera amplia son minoritarios. El hecho de que una parte, el adherente o el consumidor, no tengan libertad de contratar en muchos casos, y no tengan libertad de contractual, en muchísimos otros casos, es decir, no puedan negociar las cláusulas del contrato, no es un problema del Código Civil y Comercial. Es un problema de las modalidades de contratación. El sistema de contratación que rige desde hace décadas pone limitaciones muy fuertes a la posibilidad de negociar contratos. Y cuando tenemos poca oferta, cuando tenemos pocos jugadores en el mercado, la libertad de elección, que es parte de la libertad de contratar, también disminuye fortísimamente. Así que no es un tema del Código Civil y Comercial, ni se resuelve con estas pretendidas modificaciones de evidente inconstitucionalidad. Iba a decir de dudosa constitucionalidad, pero no, es de evidente inconstitucionalidad, porque no había ninguna necesidad y urgencia para tal modificación. Espero esto se haya entendido, y como siempre digo, nos vemos en un próximo video.